Lo que yo daría, porque las noticias fueran más amenas sin tanta inmundicia. Lo que yo daría, por cambiar el mundo, por otro más nuevo, con más alegría. Todo lo daría, sin ponerle freno. Tengo preparados misiles, todos de amor llenos. Lo que yo daría, porque en esta vida no tuviera nadie que emprender la unidad. Lo que yo daría, porque las ventanas no tuvieran rejas, fueran más humanas. Lo que yo daría, porque las noticias fueran más amenas. Por cambiar el mundo, por otro más nuevo, con más alegría. Todo lo daría, sin ponerle freno. Tengo preparados misiles, todos de amor llenos. Lo que yo daría, porque en esta vida no tuviera nadie que emprender la unidad. Lo que yo daría, porque las ventanas no tuvieran rejas. Fueran más humanas, fueran más humanas. Fueran más humanas, todo lo daría, sin ponerle freno. Tengo preparados misiles, todos de amor llenos. Tengo preparados misiles, todos de amor llenos. Lo que yo daría, porque los amores fueran duradero. Por ir a 출 интерnam ... ... Gracias por ver el video.